En el día de hoy y durante estas últimas dos semanas, hemos estado abocados en la Plaza María del Carmen Ramírez, mejor conocida como la Plaza de los Mangos, cumpliendo con el Plan Ceballos, haciendo el rescate integral de nuestra tan conocida plaza dentro del municipio de San Cristóbal. Esta jornada de mantenimiento y rescate de la plaza consta no más de la reactivación de la fuente dentro de la plaza, la siembra ornamentales dentro de las zonas verdes de la plaza y el mejoramiento del alumbrado interno. Adicional, pues estamos abocadas la dirección de infraestructura, el Instituto de la Feria y Anfix, la dirección de planificación urbana y mi dirección, la dirección de servicios públicos, todos bajo un trabajo integral para darle un mejor rostro a esta plaza que está visitada durante estos días. Hacemos un llamado al gobierno regional que está tomando algunos espacios públicos en nuestro municipio de San Cristóbal, de una manera desorganizada, desordenada, incluso sin permisología alguna, a que se acerquen a nuestras instalaciones, a que tomen la sugerencia que le hacemos nosotros, como los cuentadantes locales de este municipio, en función de que todos estos recursos que se están invirtiendo a nivel regional, no sean de manera aislada y que sean perdidos, puesto que hemos conseguido algunas incongruencias en cuanto al rayado que están haciendo el demarcado dentro del municipio, que no cumple con las normas de tránsito a nivel nacional e incluso a nivel internacional, la toma de algunas áreas verdes y de algunas fuentes que están impulsando dentro del municipio de San Cristóbal, pues que no cumplen con la distancia reglamentaria de las vías públicas, que lo que va a hacer es añadirles aguas al pavimento, incluso deteriorar en futuras ocasiones el asfaltado, y bueno, pues para hacerlo de una manera más ordenada, con un mejor lineamiento, recibimos todos los aportes que vengan de cualquier orden público a nivel nacional o regional. ¡Gracias!